Esta artista argentina que surgió en muy poco tiempo, hace ya casi dos años, con su primer hit guapo traquetero, siendo ayudado por un retuito como ser compartido en una historia del Duki, que después esta carrera comenzó a crecer más con su visa rap session, ahí se triplicó la fama de Nicki Nicole, y que incluso en algún momento sacó su primer álbum, su primer álbum Recuerdos, luego metió otro putazo con una rola en colaboración con Trueno, y sacaron esa que está rola Mami Chula, Y luego vinieron más rolas con visa rap, uno que otra colaboración dura, y más recientemente creo que entró dentro del mainstream, al tener un Tiny Desk, primera argentina en salir en Jimmy Fallon hace unos días, salió en creativo, y en el flowcast de Héctor Eli Y que incluso acaba de estrenar, si no he visto la entrevista de Héctor Eli con el flowcast con Nicki Nicole, vayan a dársela esta chida, y que saque este segundo álbum ya con todos estos sucesos sucediendo, parte de mí, que sale con un single con el que yo me atrevería a decir el artista pop, pop, Latinoamericano más pegado del momento, Rao Alejandro, y con un disco que tiene colaboraciones de Rao Alejandro, Mon Laferd, Bizarrap, Trueno, Snow Patrol, digo Snow Patrol, Snow The Product, Snow The Product, y la morra esta puta Z, o no sé cómo se llama la esta que salió con Bizarrap hace unos días, y más colaboraciones, un disco sin duda muy pop, muy pop, con diferentes influencias de diferentes géneros traídas, pero la pregunta aquí es, tú crees que Nicki Nicole es la próxima estrella de Latinoamérica, o una de las próximas estrellas de Latinoamérica, cuando digo estrella, no estoy dándole todo el peso de Nicki Nicole vino a cambiar la industria musical para siempre, me refiero más que entre en este universo de artistas super estrellas latinoamericanas, en el que podemos tener a gente como Anuel AA, Karol G, J Balvin, Bad Bunny, Tiny, ¿sabes? A esto me refiero, Rao Alejandro, lo da el tiempo, lo da el tiempo, o sea, yo creo que hay casos como Rao Alejandro que son instantáneos por cuestiones como TikTok, que ayudan demasiado a viralizarse, pero yo no colocaría a Rao Alejandro como ah, es el artista de Latinoamérica, no, es un güey que tiene buenos números, pero hasta ahí, ¿sabes? no tiene, o sea, tiene una canción que se ha hecho viral, pero vamos a ver qué dice su carrera más adelante. Híjole, híjole, yo siento que el Rao, sí, o sea, yo me refiero más como al, obviamente a números, ¿no? O sea, no no estoy, no estoy, no quiero hablar de la calidad musical de Nicki Nicole, y porque este es un buen álbum pop, o sea, ¿sabes? no siento que vino a cambiar la industria musical, tiene buenos features, features que cumplen, un sonido, pues, que lo escuchas y te va a gustar, ¿sabes? El Vince está metido en una que otra producción, y la mora tiene buena voz, y pues la imagen es, o sea, la gente que está atrás de Nicki Nicole la ha sabido vender bien, porque dentro de todo este universo de artistas argentinos en el que está Bizarrap, en el que está Duke, en el que está Trueno, Bizarrap sí es el más grande en cuestión de streams, pero yo siento que hasta Nicki Nicole como producto para vender de manera internacional, puede ser la artista argentina del momento más, más, más dura, ¿no? Como en su momento pudo ser Pablo Londra, pero a Pablo Londra le frenaron un poco la carrera. Sí, pero pues también, güey, eso ya es querer coronar a cualquiera que tiene una canción buena vida. No, o sea, es como, güey, es buena y ya, y está chido, está en un taller de güeyes que están haciendo colectivismo en Argentina, pero también creo que es eso, güey, porque siempre se habla de que en Argentina hacen buena escena y después quieren colocar a uno solo de toda esa pinche escena que se ayudó a salir, es como de, güey, tenemos que dejar de quitarnos esa mente. Porque siento que Nicki Nicole, digo, yo no, yo no sé quién está detrás de ella, pero se salió, se salió un poco de este trip de ser la artista independiente que traen tanto los argentinos, ¿no? O sea. Sí, ahorita, por ejemplo, el disco yo no lo pude escuchar, güey, o sea, y no porque no sea bueno, simplemente no es mi pedo, o sea, es como, ay, güey, llega un punto en el que ya siento que muchas canciones se vuelven como producciones de cajita de cereal, o sea, que neta que ya aparecen así como de, ah, güey, tengo esto así, y esto lo hacemos así, así, y ya está. Obviamente yo no puedo juzgar desde la parte de musical, porque ya sé lo que puedo esperar de esos productos, pero también se vuelve cansado que también no tengan propuesta estos productos, es como de, verga, güey, o sea, empezaron muy bien porque todos ellos creyeron en un principio en su sonido, güey, y lo pudieron llevar a un sonido muy bueno porque ya tenían el dinero para invertir en este sonido. Yo no entiendo por qué frenar esta capacidad como para encuadrar el producto y ver hasta dónde puede llegar más adelante, ¿no? En cuanto a ella siendo como una superestrella, pues la neta creo que es muy difícil colocar superestrellas ahora, pero sí creo que es una morra que puede entrar dentro de, ¿cómo decirlo? del spotlight, de ser una morra de la que van a hablar durante un chingo de tiempo. O sea, Anuel AA es gigante, qué chido, va a tener su sesión con Bizarrap, se va a, o sea, va a terminar de dejar en claro por qué es Anuel AA, pero, I don't know, siento que aún así ha tenido una carrera muy tropezada como para que yo diga, puta, Anuel AA ha sido impecable. Vas a hablar de Daddy Yankee y hablas de otra forma porque su carrera a través de los años habló con Fax, güey, o sea, fue un güey que trabajó del día uno al día al último, güey. Tenemos que dejar de darles el gane a artistas que están entrando en la primera vuelta de sus cinco años si ni siquiera hemos visto cómo se van a manejar cuando el Spotlight ya está en ellos, güey. Nicki Nicole empieza ahorita a pegar al mainstream, en algún momento ella tiene que revolucionar o tiene que revolucionar la actividad que siga después de ella, pero creo que este es un buen primer paso para que esta puerta que en algún momento hablamos en un video de que Argentina venía durísimo en cuanto al sonido o la representación latinoamericana a nivel global, creo que es un, abre una puerta que se tiene que seguir solidificando a través de que artistas estén dando vergaso tras vergaso tras vergaso, lo mismo que pasó en Colombia, lo mismo que pasó en Puerto Rico. La industria de un país no se hace a través de un artista, se hace a través de varios y que varios empiezan a tener éxito, pero pues sí, creo que el comentario que en algún momento pusieron ahorita en el Twitch es preciso, es un artista muy talentosa a la que hay que darle tiempo y creo que esa es la respuesta más bien. Sí, exactamente.